Con el fin de mantener la transparencia en el servicio público, hoy se inauguró el taller y conversatorio de buenas prácticas y fortalecimiento del cumplimiento del acceso a la información pública en el marco del gobierno abierto. A partir de abril del 2016 se inició el proceso con cooperantes, sociedad civil e instituciones gubernamentales para crear el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, en el que se estableció un plan de país y se tomó el tema como una prioridad presidencial. El presidente de la República, Jimmy Morales, participó en la inauguración del conversatorio en el que él dijo, el evento es una muestra de la voluntad política para fortalecer la cultura de transparencia. Recordemos que todos los aquí presentes tenemos una labor y un compromiso muy importante como servidores públicos, que consiste en cumplir y velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales relacionadas con este tema. El Plan de Acción está constituido en 22 compromisos, los cuales se encuentran en implementación. Además, cuenta con una página web como parte de los mecanismos que maneja el gobierno abierto, en el cual se rinde cuentas del cumplimiento de los compromisos. Zaira Mejía, punto de contacto del gobierno abierto, expresó, el acceso a la información pública es un tema muy importante, un instrumento de transparencia para todas las instituciones públicas, pero principalmente para el ciudadano que demanda esa información. Uno de los mayores retos es que sí está el derecho de acceso a la información pública, pero son pocos los que usan ese derecho de acceso. Entonces yo creo que ahí está nuestro reto, en poder hacer ver a la población que tiene un derecho a solicitar la información y que esta la pueden solicitar. Es llegar a la persona y decirle, mire, usted tiene derecho a pedir información, nosotros tenemos la obligación de dárselas como servidores públicos, y el proceso es muy sencillo, solo tiene que dar su nombre, identificarse, solicitar lo que requiere, y en 10 días estamos obligados a entregárselo, si usted quiere se lo mandamos por correo electrónico, si quiere le damos una fotocopia, no le podemos cobrar más que un costo de mercado, es decir, el valor de una fotocopia. Cualquier costo adicional sería ilegal. El acceso a la información pública y archivos institucionales, innovación tecnológica, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia fiscal, son los ejes de dicho plan. Para DCA TV informó Noe Pérez.